Informar que nosotros nos hemos apersonado al Ministerio Público a averiguar cómo sigue este proceso con referencia al auto robado encontrado en instalaciones de la MT y que había sido usado por la familia y por el señor Williams Guerrero durante muchísimo tiempo, casi dos años. Se está realizando la investigación, hasta el momento no nos han notificado con más, sin embargo nos hemos apersonado, indican que la investigación sigue su curso, hemos tomado contacto con el dueño del vehículo que solicita que de una vez por todas se le pueda devolver, ellos también desde Chile han hecho las diligencias pertinentes para solicitar la devolución del vehículo a través del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, seguimos investigando y estamos detectando más autos robados dentro de las instituciones públicas, lastimosamente como no podemos acceder a ellas para verificar que estos autos fueran robados, nuestra investigación se trunca cada vez que intentamos ingresar a alguna institución pública vinculada con el movimiento al socialismo. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es solicitar de una vez por todas a la Fiscalía que avance con este proceso, se pueda hallar a los culpables porque estamos hablando de un vehículo que ha sido comisado en enero de este año por parte de la Aduana Nacional y devuelto en menos de un día a la autoridad señalada que es el señor Williams Guerrero y llama poderosamente la atención que dentro de la aduana trabaja la hija del señor Guerrero. En el tema de las elecciones judiciales, ¿qué podemos decir al respecto, diputada? Bueno, nosotros estamos coordinando, y esto debe saberlo toda la población y todo aquel postulante que quiera participar de las elecciones judiciales, estamos coordinando con absolutamente todos los niveles institucionales de tarija, vale decir, comité cívico, asamblea legislativa departamental, alcaldía, gobernación, para que estas elecciones puedan realmente sacar adelante a los candidatos que no tienen ningún apego político con ningún partido. ¿Pero por qué hay esta coordinación? Porque el movimiento al socialismo, a través de su mayoría dentro de la comisión, dejando de lado los dos tercios, pretendiera tomar esa mayoría para llevar unos cuantos candidatos ya al pleno de la asamblea legislativa plurinacional, lo que no va a poder ser, porque no nos olvidemos que en todas las instancias la aprobación de candidaturas debe ser por dos tercios. Nosotros queremos darle esa seguridad y esa garantía, sobre todo a aquellos postulantes y a aquellos juristas independientes que tienen la capacidad de poder correr a esta elección para ser magistrados en nuestro país. Esperamos que de una vez por todas esta semana se resuelva la acción constitucional interpuesta por un diputado de Cremos en Chiquisaca y que ya se pueda realizar por tercera vez la convocatoria, porque estamos atrasados por tiempo y el gobierno no puede, en ningún caso, alargar la situación de los magistrados actuales o colocar magistrados a través de decreto, eso no puede ocurrir, hay una constitución política que lo impide, entonces lo que nosotros estamos exigiendo es que de una vez por todas los magistrados que deben ser relevados de su cargo este año solucionen esta acción constitucional. Atención, ciudadanos de Tarija, tenemos el placer de invitarles a la emocionante Feria Productiva y Artesanal de Santa Anita. La Alcaldía ha trabajado arduamente para hacer de esta feria una experiencia inolvidable. Hemos habilitado parqueos y puntos de parada para el transporte público, para que puedas llegar cómodamente y disfrutar sin preocupaciones. Te esperamos con los brazos abiertos. Te esperamos en la Feria de Santa Anita. Tarija para siempre. Tú, que logras todo con esfuerzo. Mereces conquistar tu sueño de ser un profesional. En la UPDS apoyamos tu esfuerzo. Elige estudiar en la modalidad semipresencial. ¡Ven, inscríbete ya! Para más información comunícate al 7514-8828. Inicio de clases, 8 de agosto.